Gui de Maupassant hoy nos regala un cuento de amor, de amor verdadero. El aparcero se enamora de la asistenta del varón y creen que ha perdido la cabeza y cuando van a encerrarlo en un centro de enfermos mentales, confiesa que está enamorado de ella y que va a morir por ella. El varón lo arreglará todo para que se casen, a pesar de que ella no quiere, pero el aparcero tiene un secreto que finalmente le contará y que sorprenderá a todos. Y ya damos comienzo al cuento que espero que te guste. El aparcero Un cuento de Gui de Maupassant El varón René me había dicho ¿Quiere venir conmigo al levantamiento de la veda en mi finca? Me encantaría que lo hiciera, amigo. Por otra parte, estoy completamente solo. La caza es de un acceso tan difícil y la caza donde paso la noche tan primitiva que no puedo invitar más que a los amigos muy íntimos. Acepté. Partimos, pues, el sábado en tren tomando la línea ferrer de Normandía. Nos apeamos en la estación de Almivar y el varón René, señalándome una galera enganchada a un asustadizo caballo sujeto por un alto campesino de blancos cabellos, me dijo Aquí tiene nuestro carruaje, amigo. El hombre le dio la mano a su amo y el varón se la estrechó con fuerza al tiempo que preguntaba ¿Qué, compadre? ¿Cómo anda todo? Como siempre, señor varón. Montamos en esa especie de gallinero suspendido y sacudido sobre dos enormes ruedas, y el joven caballo tras una violenta reparada partió al galope haciéndonos soltar los pies como balas, y cada recaída en el asiento de madera me hacía un daño horrible. El campesino repetía con su voz calma y monótona Vamos, vamos, tranquilo, Moutar, tranquilo Pero Moutar no hacía ningún caso y daba saltos como un cabrito Nuestros dos perros, detrás de nosotros en la parte vacía de la caja, se habían enderezado y olisqueaban el aire de los llanos por los que cruzaba el olor de la caja El varón miraba a lo lejos, con ojos tristes, la gran campiña normanda, ondulante y melancólica, semejante a un inmenso parque inglés, a un parque desmesurado Donde los patios de la salquería, rodeados de dos o cuatro hileras de árboles, con manzanos achaparrados que vuelven invisibles las casas Dibujan hasta donde se pierde la vista, unas perspectivas de soto, de bosquecillos y de macizos que persiguen los jardines artistas al diseñar las propiedades principescas Y René murmuró de repente Me gusta esta tierra, aquí tengo mis raíces Era un normando de pura cepa, alto, fornido, un poco panzón, de la vieja casta de los aventureros que iban a fundar reinos en la ribera de todos los océanos Tenía unos cincuenta años, diez años menos quizá que el aparcero que nos llevaba Este era un tipo flaco, un campesino que era, costal de huesos cubiertos, de piel sin carne, uno de esos hombres que viven un siglo Tras dos horas de marcha, por unos caminos pedregosos, a través de aquella verde planicia y siempre igual La galera entró en uno de esos patios con manzanos y se detuvo delante de un viejo edificio ruinoso En el que una vieja sirviente esperaba al lado de un mozo que cogió al caballo Entramos en la alquería, la cocina ahumada era alta y espaciosa Los objetos de cobre y las lozas brillaban, iluminados por los reflejos del hogar Un gato dormitaba sobre una silla, un perro dormía debajo de la mesa Olía allí dentro, a leche, a manzana, a humo y a ese olor innombable de las viejas casas de campo Olor a suelo, a paredes, a muebles, olor a viejas ropas, a viejos fregados y a viejos moradores Olor a bestias y a personas mezcladas, a cosas y a seres, olor del tiempo, del tiempo pasado Volví a echar un vistazo al patio Era muy grande, lleno de manzanos, añosos, chaparros y retorcidos y cubiertos de frutos que caían en la hierba en derredor de ellos En aquel patio el aroma normando a manzana era tan intenso como el de los naranjos floridos en las riberas del sur Cuatro ringueras de hallas rodeaban ese recinto Eran tan altas que parecían alcanzar las nubes a esa hora del ocaso Y sus copas, por entre las que pasaba el viento del atardecer, se agitaban y dejaban escapar un lamento interminable y triste Volví adentro El varón se estaba calentando los pies y escuchaba a su aparcero hablar de las cosas del lugar Hablaba de matrimonio, de nacimiento, de muertos y luego de la baja de los precios de los cereales Y de las noticias relativas al ganado Una vaca comprada en Veuls, la velarde, había tenido su becerro a mediados de junio La producción de sidras no había sido gran cosa el año anterior Las manzanas reinetas continuaban desapareciendo en la comarca Luego cenamos Fue una buena cena campestre, sencilla y abundante, larga y tranquila Y, mientras duró la cena, observé una especie de particular familiaridad amistosa Que me había sorprendido de entrada entre el varón y el campesino Fuera, las hallas seguían gimiendo bajo el empuje de las centoleras nocturnas Y nuestros dos perros encerrados en un establo playen y ladraban de un modo siniestro El fuego se apagó en la gran chimenea La sirvienta había ido a acostarse El compadre dijo a su vez Si me permite, señor varón, iré a acostarme No tengo costumbre de recogerme tarde El varón le dio la mano y le dijo Vaya, amigo Con un tono tan cordial que le pregunté cuando hubo desaparecido el hombre Le es fiel ese aparcero, ¿no? Más que eso, amigo Es un drama Un viejo drama muy sencillo y muy triste el que me une a él Le contaré la historia Ya sabe usted que mi padre fue coronel de caballería Había tenido de ordenanza a este mozo hoy un anciano, hijo de un aparcero Luego, al retirarse mi padre, tomó como criado a ese soldado que contaba unos cuarenta años Yo tenía treinta Vivíamos entonces en nuestro castillo cerca de Caux En aquel tiempo la doncella de mi madre era una de las más bonitas que imaginarse pueda Rubias, paviladas, animosas, delgadas, una verdadera doncella La antigua doncella, hoy ya desaparecida Actualmente, estas criaturas no tardan en convertirse en mujerzuelas París, Mercés, a los ferrocarriles, las atrae, las llama, se apodera, de ellas no bien florecen Esas reales mozas que antaño seguían siendo simples sirvientas Cualquier hombre de paso, como en otro tiempo los argentos reclutadores Buscaban quien se alitara Se las camela y corrompe Y no nos quedan ya como criadas más que los desechos de la raza femenina Todo cuanto estos con vulgar, ordinario, deforme Demasiado feo para la galantería Así pues, esta muchacha era encantadora y yo la besaba algunas veces en los rincones oscuros Nada más, oh, nada más se lo juro Ella era decente por otra parte y yo respetaba la casa de mamá Cosa que ya no hacen los granujas de hoy en día Ahora, bien, sucedió que el ayuda de cámara de papá El antiguo veterano, el viejo aparcero que acaba usted de ver Se enamoró perdidamente de esa muchacha Pero enamorado de una manera inconcebible Al principio notaron que se olvidaba de todo Que no pensaba ya en nada Mi padre les repetía sin cesar Vamos, Jen, pero ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Él no respondía No, 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 señor varón, no me pasa nada Adelgazó Luego rompió vasos mientras servía la mesa y dejó caer platos Pensaron que estaba quejado de una enfermedad nerviosa y se hizo venir al médico Que creyó observar los síntomas de una afección de la médula espinal Entonces mi padre, lleno de solicitud para con su servidor Se decidió a mandarle a una casa de salud El hombre ante esta noticia confesó Eligió una mañana mientras su amo se afeitaba y con voz tímida dijo Señor varón Sí, mozo Lo que yo necesitaría, ¿sabe? No son medicamentos ¿Ah, qué, pues? Casarme Mi padre estupefacto se dio la vuelta ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Casarme? ¿Casarte? ¿Entonces estás enamorado, pillo? Así es, señor varón Y mi padre rompió reír con la falta de moderación que mi madre gritó desde el otro lado de la pared ¿Qué te pasa, Contran? Él respondió Ven aquí, Cacherín Y cuando ella hubo entrado, le tontó con los ojos inundados de lágrimas de alegría Que el tontaina de su ayuda de cámara estaba simplemente enfermo de amor En lugar de reír, mamá se enterneció ¿A quién quieres, mozo? Él declaró sin vacilar A Luis, señora baronesa Y mamá prosiguió con semblante serio Vamos a tratar de arreglarlo del mejor modo posible Se llamó pues a Luis Que fue sondeada por mi madre y ella respondió que conocía perfectamente la pasión de Jeanne Que éste se le había declarado varias veces pero que ella no le quería Se negó a decir el porqué Y pasaron dos meses durante los cuales papá y mamá no dejaron de presionar a la muchacha para que se casara con Jeanne Como ella juraba que no amaba a ningún otro No podía aducir ninguna razón seria en favor de su negativa Papá venció finalmente Su resistencia gracias a un gran regalo en dinero Y se acordó establecerlos como aparceros en las tierras en que hoy nos encontramos Dejaron el castillo y no los volví a ver por espacio de tres años Al cabo de tres años supe que Luis había muerto de pecho Pero mi padre y mi madre murieron a su vez y pasaron otros dos años sin que volviera a ver a Jeanne Finalmente un otoño hacia finales de octubre Se me ocurrió venir a casar a esta propiedad mantenida con esmero Y que mi aparcero afirmaba era muy abundante en caza Llegué pues una tarde Una tarde de lluvia a esta casa Me quedé estupefacto al encontrar al antiguo soldado de mi madre totalmente canoso Por más que no tuviera más que cuarenta y cinco o cuarenta y seis años Le hice cenar frente a mí En esta misma mesa donde nos encontramos ahora Llovía a cántaros Se oía percutir el agua sobre el tejado Los muros y los cristales Caer en forma de diluvio en el patio Y mi perro ladraba en el establo Como hacen los nuestros en noche De repente Después de que la sirvienta se hubiera ido a acostarse El hombre murmuró Señor varón ¿Qué, Jeanne? Tengo una cosa que decirle Di, Jeanne Es que es difícil Habla igualmente ¿Recordará usted a Luis, mi mujer? Por supuesto que la recuerdo Pues bien, me encargo una cosa para usted ¿Qué cosa? Una Una ¿Cómo diría? Una confesión Ah, ¿el qué? Pues Es Es Me gustaría no tener que decírselo a pesar de todo Pero tengo que hacerlo Tengo que hacerlo En fin Ella no murió del mal de pecho Sino Sino Estaba yo Antes de casarme con ella Solo que a la inversa Completamente a la inversa Llamé al médico Este dijo que ella estaba enferma del hígado Que tenía una hepatitis Entonces yo compré medicamentos Y más medicamentos Por valor de unos trescientos francos Pero ella no quería tomárselos No quería modo alguno Decía No vale la pena, Jeanne No van a servir de nada Yo veía que tenía un mal adentro En una ocasión me la encontré llorando Y no sabía qué hacer No lo sabía Le compré cofias Vestidos Pomadas para el cabello Pendientes No sirvió de nada Comprendí que iba a morir Una noche de finales de noviembre Una noche en que nevaba En que ella no se había levantado de la cama Durante todo el día Me dijo que fuera a llamar al cura Fui Apenas hubo llegado me dijo Jeanne, escucha Me dijo Quiero hacerte una confesión Te la debo Escucha, Jeanne Nunca te he engañado Nunca Ni antes ni después de casarnos Nunca El señor cura aquí presente Puede decírtelo El que conoce mi alma Pues bien, escucha, Jeanne Si yo me muero Es porque no he podido Consolarme De no seguir en el castillo Porque tenía Sentía mucha amistad Por el señor varón Mucha amistad Quiero decir Que nada más que amistad Por esto me muero Cuando dejé de verle Sentí que me moría De haber podido verle No me habría muerto Verle solamente Nada más Debes decírselo algún día Una vez que yo ya no esté Díselo Júramelo Júramelo Jeanne Delante del señor cura Es un consuelo Saber que un día Lo sabrá Que habré muerto Por esto Sí Júramelo Se lo prometí Señor varón Y he mantenido La palabra dada Cayó Con los ojos fijos En los víos Por Cristo Bendito amigo No puede hacerse Una idea De la conmoción Que me produjo Oír a este pobre diablo A cuya mujer Yo había matado Sin saberlo Contármelo así En esa noche De lluvia Y en esa cocina Balbuceé Mi pobre Jeanne Mi pobre Jeanne Él murmuró Así son las cosas Señor varón No podemos hacer nada Ni uno ni otro Eso es lo que sucedió Yo le cogí las manos A través de la mesa Y me eché a llorar Él preguntó ¿Quieres venir a la tumba? Yo dije que sí Con la cabeza Pues ya no podía hablar Él se levantó Encendió un farol Y partimos En medio de la lluvia Cuya gotas Oblicuas Rápidas como flechas Iluminaban Bruscamente Nuestra luz Abrió una puerta Y vi unas luces De madera negra Dijo de repente Ahí está Delante de una lápida De mármol Y colocó encima Su farol Para que yo pudiera leer La escripción A Luis Hortens Marinette Esposa de Jean-François Labrum Asentado Fue una fiel esposa Que Dios le tenga En su gloria Estábamos de rodillas En el barro Él y yo Con el farol Entre nosotros Y yo miraba Como percutía La lluvia Sobre el mármol blanco Rebotaba En forma de polvillo De agua Y luego Chorreaba Por los cuatro bordes De la piedra Impenetrable Y fría Y pensé En el corazón De la que había muerto Oh Pobre corazón Pobre corazón Desde entonces Vuelvo aquí Todos los años Y no sé Por qué Me siento turbado Como un culpable Delante De ese hombre Que tiene siempre El aire De perdonarme Fin De la que había muerto De la que había muerto Que la que había muerto Gracias por ver el video.